En nuestra masa de cookies echamos un par de gotitas de aroma de frambuesa y vamos a colorear con colorante rojo. Tendremos que incorporarlo un poco de harina porque esto hace que quede más líquida. Ya tenemos masa de cookie roja de frambuesa. Vamos a hacer un poco verde. Ya tenemos las tres masas, la normal, la verde y la roja. Vamos a ello. Con nuestra masa de colores, por ejemplo, vamos a hacer una casita y le hemos puesto la parte de abajo blanca y con el mismo cortador el tejado y la chimenea rojos. Vamos a poner por aquí un poco como si fuera nieve. Le hemos puesto arriba rojo, aquí blanco, con los cortadores le hemos hecho las ventanas y la puerta. Le hemos puesto ahí también en la chimenea un poco de blanco. Hemos hecho unas bolas y lo que hemos hecho es, donde vaciamos, rellenamos. Las hacemos multicolores. Hemos hecho unos árboles también, mezclando los diferentes colores de cookie. Vamos a meter al horno. Bien, pues este es nuestro resultado, una vez que las hemos horneado. Y así las cookies están listas sin tener que decorarlas ahora. Ya tenemos las cookies, ya las podemos colgar en el árbol o hacer lo que queramos. Otros modelos coloreadas.